Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Vengo hoy por aquí a traeros un haul, pero en esta ocasión es de potis que sé por allí que os gustan bastante. Así que si queréis saber qué cosillas os tengo que enseñar, cuáles son los productos que me he cogido esta vez y todas esas cosillas, quedaros a ver este vídeo. Vamos a empezar y lo vamos a hacer con unas cositas que me llegaron de Garnier porque fui seleccionada para probar tres productos de la gama de carbón de Skin Active, ¿vale? De la mano de Garnier, pero también de Tren, ¿vale? Es decir, que fui seleccionada en un proyecto de tren y Garnier me mandó el gel limpiador, que en este caso también es foliante y también lo podemos utilizar como mascarilla. Ya estos tres productos ya los he utilizado, ya más o menos sé cómo funcionan y si os apetece o queréis saber cómo funcionan o que os cuente qué tal me ha ido a mí, pues dejadme en los comentarios si queréis que os haga un vídeo aparte sobre estos tres productos. Estas son las tiras antipuntos negros, que sirven tanto para la zona del entrecejo, de la frente, la nariz y también sirven para la barbilla. Y por último, el otro producto es esta mascarilla tipo peel-off, ¿vale? Es de las que se arrancan para los puntos negros. No os voy a decir mucho más, puesto que si queréis que os haga un vídeo tampoco me voy a extender aquí, pero las tiras he alucinado, he alucinado. Y la mascarilla también mola. Así que nada, era para que supierais que estos tres productos los he estado utilizando y ya tengo una opinión, puesto que me lo han mandado ellos y los he podido probar para contaros. Más cositas. Pasamos a... Bueno, tengo esto por aquí, que es una pasta de dientes que he vuelto a repetir con ella. Es de supermercados días y bueno, esto lo vamos a pasar. Cuesta un euro, es una pasta de dientes que me hacía falta y punto. Y bueno, pasamos al herbolario, que ya sabéis que me encanta porque tiene productos que son mi pasión. Y ahora fui porque me hacía falta una cremita y vi que había traído una nueva marca que es totalmente natural y tenía una crema de noche. Entonces la necesitaba y es lo que me traje. Aparte de otras cositas que piqué porque no las podía dejar allí. Y ya sabéis, pues se cayeron a la cesta y ya está. Entonces, bueno, la crema es esta que me lío. Es de la marca Mimesis o Mimesis Sensations. Es una marca de cosmética natural y bio, ¿vale? Y es la crema de noche nutritiva. Estaba la crema de día, la crema de noche, el agua micelar que tiene una pintaza que me la quiero coger cuando vaya la próxima vez. Y mascarillas de diferentes tipos que salen a 4,90. La crema de noche y la de día salen a 22,75. Y el agua micelar era un litro o medio litro a 15 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me cogí, ya os digo, la crema de noche porque es la que me hacía falta. Porque de día, como os comenté en un vídeo anterior de compra, me cogí una de natura sibérica, ¿vale? Entonces, pues como tenía, me cogí esta. Y es anti-edad, se supone. El packaging, vamos, el tarrito es monísimo de la muerte. Ahora lo vais a ver. Es este de aquí. Tiene la tapa en madera. Es precioso, me encanta. Trae este detalle aquí con... El tarro es de cristal. Viene sellado, por lo que no os puedo enseñar de momento la textura. Pero ya os hablaré de ello más adelante, ¿vale? Y ya os digo, me salió a 22,75. Así que cuando la pruebe, pues nada, ya os contaré. Más cositas. Cuando me cogí la crema, también fui a por un tónico que me hacía falta porque se me está terminando. El de ritual japonés de Redbox. Y he querido, pues, usar otro. Y he cogido este que le pregunté a la chica si no me iba a hacer daño. Es decir, si no me iba a resecar demasiado la piel. Y me dijo que si me pongo una cremita más hidratante después, no tiene por qué. Entonces, pues como yo suelo usar crema hidratante, después de tonificar la piel y tal, pues me cogí este que es el tónico de árbol de té de la marca Yaya. Y sale a 3,95 y la verdad que está genial. Se supone que es para pieles grasas y mixtas. Entonces yo, mi piel es normal, mixta con imperfecciones. Y a ver, no sé cómo me irá, la verdad, porque es la primera vez que lo pruebo. Espero que no me reseque demasiado. Ya os contaré, a ver. Y hoy he pasado a comprar unas cositas con un amigo. Y ya, pues, también me he traído algunas cosas. Y es que yo no puedo ir a esa herboristería. Así que, Mónica, no pongas más cosas, por favor. Y bueno, pasamos a la marca Trix. Me encanta esta marca. Desde que la probé la primera vez estoy enamorada. Este es un esfoliante, es de azúcar y es para... Pues eso, es un esfoliante, ¿vale? Para esfoliar la piel y retirar células muertas y todo eso. Es de rosa y pimienta o algo así, pone aquí, no sé. No sé por qué está sellado, pone que es de rosa, ¿vale? Ya veis, es de azúcar, como he dicho. No sé si lo vais a poder ver por aquí, ¿vale? Y sale a 9,99, pero me he cogido tres productos que estaban al 50%. Entonces, por eso me los he traído. Porque si llegan hasta la suprencia habitual, no me los cojo, la verdad. Y entonces me he cogido el esfoliante, la espuma, ¿vale? De la gama No Rising Spirit. Que tengo también el aceite del cuerpo, el aceite milagroso. Y bueno, me encantan las espumas que he probado las de Rituals. Pero estas de aquí no. Entonces tenía muchas ganas de cogerme algunas. Y bueno, pues está caído, que la verdad es que el aroma me gusta mucho. Se supone que es de melón kalahari y aceite de baobá. Y la verdad es que huele súper bien. El aceite milagroso huele que es una pasada. Y por último, me he cogido una bruma de almohada. Porque la que tenía de lavanda se ha finiquitado. Entonces, pues me he cogido esta, que es de camomila y mandarina. No sé el efecto que hará, pero bueno, seguramente irá igual de bien que la anterior. Que me gustó mucho. Y pues he repuesto, pero con otro olor, para no acostumbrarme al olor de la lavanda. ¿Vale? Y de lo que es la herboristería, ya está. Ahora ya por último, os voy a hablar de unos productos que me cogí en la feria de muestras de armilla. Que estaba la feria del stock, ¿vale? Que, bueno, tienen productos a menor precio del que habitualmente tienen en tienda. Entonces me cogí, necesitaba un desmaquillante bifásico de ojos, pero no vi ninguno. Pero sí que vi este, que es un desmaquillante de ojos, pero no es bifásico. Es para todo tipo de pieles, en este caso de ojos. Está testado oftalmológicamente. Es de la marca Bifás, ¿vale? Que ya anteriormente yo había probado cositas de esta marca. La verdad es que me fue súper bien. Entonces, pues bueno, quise cogérmelo. Y este en base creo que estaba a un euro y medio o dos. Y estaba muy bien porque tiene 200 mililitros, que para solo los ojos, genial. Y desmaquilla muy bien, ya veis que lo tengo utilizado. Desmaquilla muy bien, retira todo perfecto. No escuece los ojos, que para mí eso es algo muy importante. Porque como me escueza los ojos, va a la basura directamente, vaya. Y también necesitaba un agua micelar para el segundo paso del desmaquillado. Entonces, bueno, de la limpieza. Que en este caso, pues también es de la marca Bifás, ¿vale? Me costó un euro cincuenta. Esta la tuve yo en formato venta, en su formato habitual. Y me gustó mucho, pero no lo tenían. Entonces, me cogí este. Que también para ir al curso y tal, pues me viene genial. Y bueno, desmaquilla también súper bien. Y para retirar las posibles impurezas que haya quedado, pues me va chapó. Y también necesitaba un aceite de almendras, porque no tenía y llevaba tiempo queriendo comprarme uno. Entonces, cogí este, que no sé cómo irá, porque no sé de la marca que es. Pone 100% puro, aceite de almendras en primera presión. Es tonificante y emoliente. Y bueno, aquí los ingredientes nos ponen que es eso, ¿vale? Que es almendras, aceite de almendras puro. Que está obtenido del cultivo por presión en frío. Se supone que son 100 mililitros y me costó 3 euros. Creo que el envase para 3 euros está bien. A ver, no es ni muy pequeño, pero tampoco es muy grande. El que yo utilizo es el doble de grande y me sale a 3,95, 4 euros como mucho. No llega a 5, pero bueno, para salir del paso, pues no estaba mal, la verdad. También me cogí unas cositas así random que me hacían falta, como este gupillón. Tengo uno ahí, pero está ya el pobre para pindiquitarlo, vale, ya para tirarlo. No estaba barato, la verdad, porque me salió a 2,50 y bueno, un gupillón 2,50 pues no sé yo, la verdad. Pero bueno, con el manguito, con la virola y eso dorados y un gupillón pues normal para peinar las cejas. También me cogí un par de mascarillas, tenía ganas de probar esta que se asemeja mucho a las de, a las de, como se llamaba, Face, bueno, una marca mascarilla, entre comillas. Esta salía a 1,50 y es para los labios, perdón, contiene colágeno cristalizado, vale, y bueno, la probaremos a ver qué tal. Y por otro lado, cogí esta porque me llamó mucho la atención de lo que se componía y el resultado que decía dar, que es de té verde y arcilla blanca y es calmante y vigorizante, pero no leí, es antiestrés, no leí que es para hombre, por men, pero bueno, la utilizaré igualmente y se la pondré a mi chico también y ya está, sin problema. Estaba creo que a un euro o por ahí, cosa así. Y me cogí discos vegetales porque para retirar mascarilla y a veces desmaquillarme me vienen muy bien. Estaban a 1,50 y bueno, me cogí dos. Y ya por último os enseño unas maestrecitas que me dio mi querida Lourdes de Perfumería Yasmira, que he de deciros que una de ellas la estoy utilizando a día de hoy y me está yendo fenomenal porque me ha ayudado con el acné, con el brote de acné que he tenido en estos últimos días. Y se trata de esta crema de ácido glicólico que lo que nos va a hacer es como hacer una esfoliación y retirarnos todo lo malo que pueda quedar en nuestra piel. Es decir, como que nos hace como un limado, un limado de la piel, ¿no? Entonces pues para las pieles grasas con acné va súper bien. Bien, es un ácido, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado porque el sol cuando nos da hay que llevar protección solar. Ya sabéis que ese tema es a rajatabla, como dicen en mi pueblo. Y también me dio, bueno, me dio de ácido glicólico en crema, me dio, bueno ya veis, muchísima, para que lo probara y, bueno, seguramente pues me coja el envase de tamaño venta. Y también me dio esto de aquí, que es de la marca Colistar, igual que el ácido glicólico, pero esto es como una especie de crema termal anticelulítica. Que, bueno, ya sabéis, pues lo típico para la zona de las nalgas, de los muslos, de la barriga, en fin, ya sabéis. Y, bueno, pues nada, ya lo probaré. Esto sí que es verdad que no lo he probado todavía, así que no sé daros opinión todavía. Ya os contaré. Y poco más, esto sería todo lo que he comprado últimamente, que no ha sido poco, la verdad, aunque tampoco ha sido mucho. Espero que os haya gustado alguno de los productitos que os he enseñado. Si lo habéis probado o si no, y si lo habéis probado, si os gusta o no, ya sabéis, abajo comentadme todo lo que queráis. Y nada más, un besote enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!